La séptima carrera premio Machiavelli 2019 Sale a enseñar el camino por dentro el 4 Tornado Storm Le plantea lucha por fuera al puntero el 10 Fardachamp A dos cuerpos viene corriendo por dentro el 3 Nitromise A la cabeza por fuera el 9 Conquistador Soy A un cuerpo y cuarto abierto corre el 6 Tapito por dentro el 1 Complejo cuando ingresa En la recta final 500 para el disco El 4 Tornado Storm Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el 10 Fardachamp Por dentro el 3 Nitromise Abierto el 6 Tapito un cuerpo y cuarto adentro el 9 Conquistador Soy a dos cuerpos corre el 1 Complejo abierto el 2 Checo Pérez 280 para el disco El 4 Tornado Storm Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera del 6 Tapito que descuenta Adentro Coral 3 Nitromise en los últimos 120 metros El 4 Tornado Storm Un cuarto cuerpo el pescuezo de ventaja Descuenta abierto el 6 pocos metros Por dentro el 4 Tornado Storm gana la séptima Y cruzaron el disco ¡Y cruzaron el disco! Y cruzaron el disco Del 5 2017 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Descuento el disco Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Gracias.